¡Arrancan ellos música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y luego prendo la razón ¡Vamos! ¡Provócame, mujer! ¡Provócame, provócame! ¡Provócame, a ver, acércate! ¡Provócame a mí, acércate! ¡Provócame aquí, de piel a piel! ¡Provócame, liberte de una vez! ¡Ten valor y enfrentate! ¡Provócame! ¡Provócame a mí, acércate! ¡Provócame aquí, de piel a piel! ¡Provócame, provócame! ¡Liberte de una vez! ¡Ten valor y enfrentate! ¡Provócame! ¡Equí está mi amor! ¡Bueno, buena! ¡Señores!